El miedo reinó durante el jueves en Montería, donde los comerciantes por temor a represalias decidieron cerrar sus puertas. Este panorama no solo se vio reflejado en el centro de la ciudad, sino también en los locales de la zona occidente. Los propietarios de los locales manifestaron sentirse preocupados ante esta adicional, pues alegan que un día de cierre es de mucha pérdida. Temen tener que mantener las ventas paralizadas durante los cuatro días que duraría el paro armado, según lo anunciado a través de panfletos. La angustia no solamente la vive este sector, la parte educacional también optó por salir de las aulas de clases por el miedo que era latente. Incluso antes de que las autoridades gubernamentales se pronunciaran, ya los padres estaban en los colegios retirando a sus hijos. A pesar de que la administración departamental anunció que la suspensión escolar era solamente por el viernes, el presidente de Ademacor, Hermen Martínez Páez, anunció que los colegios públicos permanecerán cerrados hasta que les garanticen la seguridad a la comunidad educativa. Esta misma situación se registró en otros municipios cordobeses, donde hubo alteración de orden público. En el municipio de Momil quemaron una motocicleta frente a un colegio, mientras que en San Antero los disparos se hicieron sentir en las cercanías de una institución educativa. Tierra Alta no escapó de la violencia. Allí, un bus de la empresa Sotracor fue quemado en horas de la tarde por sujetos armados que plasmaron un grafitis, las siglas AUC, para hacer referencia al Clan del Golfo. En Cereté, la situación al parecer dejó como saldo la muerte de un comerciante, a quien asesinaron porque presuntamente se negó a cerrar su negocio. Testigos atribuyeron la responsabilidad del crimen a miembros del Clan del Golfo, pero las autoridades por el momento no han certificado que este homicidio se deba al denominado paro armado que tiene a la población en alerta.